Seguramente buscaste una cámara para poder comprarla y decidiste preguntar cuántos son los disparos que esta tiene o quizás ya la compraste y desesperado buscaste en YouTube un video de cómo saber los disparos te quedaste mirando el de algún salame hasta que lo pudiste averiguar pero dejame decirte algo, los disparos no importan para nada ¿Pero por qué digo esto? Bueno, técnicamente los disparos de nuestra cámara serían la cantidad de veces en las que el obturador se abre y se cierra Las cámaras profesionales poseen un sensor, ¿ok? Este se encarga de absorber la luz y transformarla en una fotografía digital Ahora bien, la función que tiene el obturador es como una cortina o una persiana, por llamarlo de alguna manera y la habitación sería el sensor La persiana se abre, deja entrar la luz y el sensor capta toda esa luz y la transforma en una fotografía Luego el obturador se cierra Ese tiempo nosotros lo determinamos con la velocidad de obturación Ahora bien, cuando nosotros oprimimos el botón, el obturador se abre el tiempo que dejamos y luego se cierra Esa opción del obturador de abrirse y cerrarse ya cuenta como un disparo Bien, pero ¿cuál es el problema de esto? Que el obturador, al ser una cortina que se abre y se cierra cada vez que nosotros vamos a tomar o disparar una fotografía se va desgastando con el tiempo ya que es un obturador mecánico Ahora bien, tú buscas una cámara usada, te dicen que tiene 35.000 disparos Inmediatamente reaccionas como que ¡No, no, no, no! ¡Lo quiero un mínimo de 5.000 disparos o 2.000 disparos y no nada! No es así Los disparos no importan tanto por esta sencilla razón Nosotros miramos los disparos de una cámara como una representación de su vida útil Del desgaste que estaba teniendo, de que cuando llegue a su límite se va a morir y demás Pero no es así en realidad La realidad es que las cámaras pueden durar muchísimo más que los 100.000, 150.000, 200.000 disparos que las marcas como Canon, Nikon o Sony o cualquiera te digan en sus especificaciones que puede llegar a durar Hay muchos fotógrafos que su cámara les ha durado 200, 300, 400 hasta 500.000 disparos Y siguen funcionando bien sus cámaras Porque las cuidan y las tratan bien Y además, hoy en día la mayoría, o bueno, el mundo en general de la fotografía ya se ha pasado al mundo mirrorless Y las mirrorless ya utilizan un obturador electrónico que a diferencia del mecánico pues no se desgasta mucho con el tiempo Y aparte de tú, es más silencioso Ahora bien, si a tu cámara le quedan 50, 60, 80 o lo que sea cantidad de disparos No te alteres por temer de que la vida útil de ella se acabe De hecho, si tú la mantienes limpia, le haces un mantenimiento constante La llevas a un técnico para que le limpien el sensor La mantienes guardada en un lugar seco que no le haga humedad Digamos, de alguna forma la cuidas muy bien La cámara te va a durar muchísimos años más Pero ahora bien, si vas a comprar una cámara usada Y te dice que tiene 20.000, 30.000 disparos Pues mi recomendación sería que no le prestes mucha atención O le des mucha bolilla a eso específicamente Más bien, presta atención a cosas como Cómo se encuentra el cuerpo, si está en buen estado Si tiene rayaduras, si tiene golpes Cómo es el estado de los accesorios que trae El estado de los lentes, que no tenga hongos Que no tenga píxeles muertos Y un montón de cosas más Esas cosas te ayudarán a saber si vale la pena comprarla Como también estos 5 consejos que te doy en este video de por acá Y si aún después de todo esto quieres saber Cuántos disparos tiene tu cámara Bueno, aquí te dejo otro video para averiguar eso Dejen su like si les ha gustado el video Comenten qué opinan acerca de los disparos de la cámara Y nos vemos en el siguiente video fotogénicos Fotogénicos